La independencia política de la actual gestión municipal fue ratificada por el alcalde Manuel Becerra. El burgo maestre descartó alianzas con cualquier partido político, asegurando que su prioridad es trabajar por Cajamarca. Lo descarto completamente. Mi compromiso actualmente es con Cajamarca, con la gestión municipal, y yo voy a salir de la municipalidad el último día de la gestión. La primera autoridad de DIL sostuvo que viene participando de reuniones protocolares con diversos partidos políticos. No obstante, estas convocatorias no representan un acercamiento ni apoyo a una eventual candidatura. Me convocan para poder conversar, para poder sentarnos y tener cierto tipo de intercambio de ideas, pero que no significan para nada una alianza, un acercamiento o un involucramiento con este partido. Me he reunido, y lo digo públicamente, con el líder del partido PPK, también con algunos representantes de otros partidos políticos, pero eso no significa, como repito, ningún tipo de alianza, acercamiento o apoyo alguno a una eventual candidatura. En otro momento, Becerra Vilches descartó postular al Congreso de la República, tal como se venía especulando, asegurando que su labor como alcalde terminará en el año 2018. No nos olvidemos que el cargo de alcalde, y más aún, en una época preelectoral como la que estamos atravesando, pues no se hace blanco de este tipo de suspicacias y de ataques por parte de los opositores políticos. Finalmente se refirió a la morosidad de la ciudadanía en cuanto al pago de tributos y arbitrios, asegurando que se vienen trabajando en la mejora de estrategias para la recaudación de los impuestos municipales. En algún momento el círculo tiene que romperse. ¿Cuál es ese círculo? No te doy un buen servicio de limpieza pública porque no pagas tus arbitrios. Y el poblador dice, no te pago porque no me das un buen servicio. Entonces, en algún momento ese círculo tiene que romperse, y demostrarle al poblador que sí se le puede dar un mejor servicio de limpieza pública, lo cual hace que también nosotros como municipalidad tengamos la oportunidad de decirle, ahora te doy un buen servicio, es el momento que cumplas también con la municipalidad y pagues tus arbitrios. En este sentido vamos a mejorar las estrategias de recaudación para poder tener un nivel de cobranza mayor.